Hoy sí que sí os traigo un producto que va a triunfar entre los chicos. Porque a ver, ¿quién de vosotros no se da algo después de afeitarse? Todos. Pues, ¿qué me diríais si yo os traigo un producto que igual que os calma después del afeitado, os trata y hace un efecto anti-edad? Os encantaría, ¿verdad? Pues mirad, fitocorrective. Tiene ácido hialurónico y sustancias derivadas de plantas para hacer que la piel se calme. Pero claro, el ácido hialurónico os va a hidratar muy bien, os va a captar agua y os va a hacer un efecto anti-edad que os va a gustar. Con una textura agradable, se absorbe. Bueno, este producto triunfa seguro. Contadme qué os parece, ¿vale chicos?